Yo soy de la tierra de los alacranes, yo soy de Durango, palabra de honor. Donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón. Nací en tierra blanca cerquita de Analco, y aprendí de niño recuerdo a cantar. Cerro los remedios, cerro del calvario, ya nunca en la vida los podré olvidar. Durango querido, tus torres hermosas, tu lindo pueblito y tu río del Tunal. Como me recuerdan los felices días en que siendo niño los fui a contemplar. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial. Yo por defender te daré hasta mi vida, y por donde vaya te de recordar. Un parque Guadiana tiene mil recuerdos, recuerdos queridos que conservaré. Colonia, Vizcaya y cerro de mercado, solo estando muerto los olvidaré. Aquí en esta tierra sagrada y bendita, nació Pancho Villa, caudillo inmortal. Y entre sus dorados cantando Adelita, por todas las calles lo vieron pasar. Paseo las moreras y las alamedas, donde con mi prieta voy a platicar. No puedo olvidarlas como nunca olvido, la guadalupana de tu Tepeyá. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila ciudad colonial. Yo por defender te daré hasta mi vida, y por donde vaya te de recordar. como nunca olvido, el pàr